¡Hey! ¿Qué tal estáis chavales? Aquí les digo Pro 234 y en este vídeo ¿Qué haremos? Bueno, eso es un nuevo, es un nuevo YouTube, ¿ok? Hola, te veo muchos likes de este vídeo. Bueno, este, yo en este vídeo quisiera hacer como un tutorial de cómo, este, cómo puede ustedes grabar su pantalla de su computadora o de su celular. Bueno, primero voy a empezar con la parte 1 que será de computadora. En la parte 1 será de teléfono, a descrito vamos a poner una página que les dejaré en la descripción que se llama screencastxeromatic.com-screen-record. Vamos a entrar a esta página. Cuando ustedes entienden esta página, te saldrá esto, que dice Arrediopen. Y me dicen, ¿por qué dice Arrediopen? Ah, pues porque yo estoy grabando con esta pantalla, que es Record Launcher. Esto significa que ya está grabando. Entonces, esto, a ustedes les va a salir así como a mí, les va a salir esto, Recorder Launcher. Entonces, para que ustedes lo puedan grabar, necesitan ir a esto, porque si eran principiantes, les saldrá esto, ¿ok? Home. O sea, te daré esto, todo esto. Entonces, ¿qué harán ustedes? Le darán Start Recording. O sea, Start, Start la grabación. También se vuelve a salir esto porque yo estoy grabando ya. Entonces, a ustedes les saldrá, ¿ok? Bueno. Bueno, amigos, esto no es tan difícil, así que, esto es lo que tendrán que hacer. Después, cuando ustedes ya hayan grabado, les pasará esto. Les, no lo voy a enseñar porque no puedo grabar la grabación ahorita, si no ustedes no sabrán. Pero, les aparecerá esto, ¿ok? Esto, que es que ya está grabando, es esto, ¿ok? Si lo deben ver. Es que ya está grabando. Entonces, cuando ustedes le den pausa, saldrá si lo quieren guardar o si lo quieren borrar. También les saldrá para volver a ver el video que ustedes han hecho y lo lograrán hacer. Así que, amigos, nos vemos en el siguiente video. Soy DaniloPro234. Suscríbanse, denle like y les dejo este link en la descripción. ¡Adiós! ¡Falmado!